Hola amigos de Pata de Gato TV, en esta ocasión queremos invitarlos a conocer algunas bellezas en la Riviera Maya, además de que participaremos en una hermosa ceremonia Maya, pero esta vez para llegar tendremos que tomar un transporte diferente, acompáñenos a conocer el Parque Natives. El Parque Natives está muy cerca de Playa del Carmen, tomando la carretera que va a Tulum. Si deseas, el parque tiene transportación desde algunos hoteles en la Riviera Maya que puedes consultar en la página de Alternative. Y después de la plática de seguridad, nos preparamos para iniciar el recorrido en Cuatrimotos. Al principio pensamos que iba a ser fácil, pero la ruta incluye estrechos senderos con curvas, desniveles y vegetación que lo hacen muy emocionante. Nuestra primera parada es junto a una antigua pirámide Maya, donde el chamán local nos bendice para que hagamos nuestro recorrido protegidos. Malaquím. 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 y es un caballo. El caballo de los peces se convierten igual y se los hacién. El caballo de los peces se hacen un caballo y se están con la gente. Eso es un caballero que vivieron en los dirhazgos. El tercero. La siguiente parada es en el cenote de la luz, que se cree que era utilizado por los antiguos mayas para llevar a cabo rituales de fertilidad y que por su belleza es ideal para la foto del recuerdo. Es inevitable quedar bañado en tierra, así que ve preparado al respecto. Sin embargo, Beto, nuestro guía, nos lleva en una corta caminata por la selva para conocer el cenote de la media luna. Aunque no es tan grande como otros cenotes, sus cristalinas aguas y relajantes vistas ayudan para quitarse el calor y el polvo del camino. Nuestra última parada es en la casa de Doña Mari, que nos muestra cómo era la vida hace algunos años, antes de que la Riviera Maya se convirtiera en un complejo turístico tan importante. Para concluir, no olvides pasar a ver y divertirte con tus videos y fotografías. Además de probar las deliciosas botanas y aguas frescas que te ofrece la cafetería, que, después de un recorrido tan divertido y exigente, caen deliciosas. Muchas gracias por vernos. Esperamos que nuestros videos te gusten y sean útiles. Puedes encontrar más información en patadegatotv.blogspot.mx Y si deseas saber más de esta y otras actividades, visita www.alternative.com.mx ¡Hasta luego, amigos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!